Por aquí voy a ponerme a hervir un platanito maduro. Estoy tratando de comer sano, obviamente. Sé que el platano maduro no es tan tan bueno, pero yo quiero un platano maduro hoy, así que eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya tengo los camaroncitos limpios, voy a picarlos en pedacitos. Después los voy a poner a selar la mantequilla con un poquito de ajo. Yo le pongo un poquito de adobo, un poquito de ajo y un poquito de mantequilla. Ahí tenés el ajo molido. Mantequilla. Aquí ya tenemos el platanito maduro y listo. Esto ya está casi listo, vamos a picar ahora una poquita de lechuga. Aquí tenemos una poquita de lechuga. Así que lo que voy a hacer es que le voy a echar una poquita de sal, solamente una poquita de sal. Vamos a pagar lo camarones. ¡Suscríbete! Y aquí vamos a tener una comida bastante saludable, ahí tenemos, aquí tenemos bastante saludable, así que...